¡Eee! ¿Y qué? ¡Cumbia zurra! ¿Qué, qué? ¡Que, qué! ¡Y qué! ¿Y qué? ¡Cumbia zurra! ¿Qué, qué? ¡Cumbia zurra! Porque si no quiero bailar sé que es en mi casa que se quede acusada porque si no quiero bailar sé que es en mi casa que se quede acusada ¡Cumbia zurra! 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 Que lágrimas pudieran los caminos de rojo. Con ropa cara, la billetera cargada. Papá demanda el baile a ver si así podés cantar. Con ropa cara, la billetera cargada. Papá demanda el baile a ver si así podés cantar. Y la cinta del baile a ver si así podés cantar. La cinta de la cumbia, por la zorra también. Carpepí, la zorra, la cinta de la cumbia. Para que señores que tuvieron que ser de la noche. Para Julieta y Marí. Para el campeón de los Zayra y Zona. No paremos allá, la viva cumbiera. Le tomamos todo a este cheto billetera. De cabrón de estante, le cheto me tocó. ¡Qué chamocha! No podemos allá, la viva cumbiera. Le tomamos todo a este cheto billetera. De cabrón de estante, le cheto me tocó. Te chico mensaje. Para el campeón de los Zayra y Marí. ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡La zorra! ¡La zorra! Perdóname, si por amarte fallé. He decidido dejar de pensar en ti. Discúlpame, si mi vida te entregué. Me rompo enamorarme. Me rompo enamorarme el día. Y sé que es por sí. Cada vez que veo la luna, le pregunto en dónde estás. Me he quedado sola en esta oscuridad. No necesito en esta oscuridad. No necesito en esta oscuridad. Pensar en ti. Discúlpame, si mi vida te entregué. Me rompo enamorarme el día. Y me reconoci. Oh, no, no vayas a llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Y perdóname tú. Nuestro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te cansé. Perdóname, oh, ya. Tus perteneos en esta oscuridad. No necesito en esta oscuridad toda la dimensión. Si tú llenabas mi corazón, de repente me sentí una nueva ilusión. No, no fue tradición de amor. Solo pensaba de fecha a la vez saber que me contaste por yo. No te escuchaste en estos teatros o no, sí. Y llorándome me le hago con su lágrima. Me regombe, yo nací corriendo de friamos, no lo dejaba nunca de visitar. Y lo tengo que aceptar. Oh, no, no, no vayas a llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Y perdóname tú. Nuestro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te cansé. No te perdóname, oh, no, 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 no. Gracias.